Bueno, estamos en una edición más de Sacando Piquete, ese segmentito que siempre da mucho de qué hablar. Y nosotros hemos venido a interrumpirle el sueño a Margarita Enrique. ¿Cómo estás Margarita? Ustedes me han matado, ustedes no saben la hora que es, oyeron. Pero mentira, estoy contenta de estar aquí. Bueno, me puse los lentes para que allá en mi casa no cambien el canal. ¿Cómo andan esos preparativos un poquito? Porque vas a dejar Panamá nuevamente en alto en Viña del Mar. Estamos practicando bastante, ensayando, metiéndole todos los santos días. Todavía, bueno, faltan unos días, pero estamos en corredera. Ya tú sabes que nosotros los panameños dejamos siempre topa último ahora. Siempre dejamos topa último ahora. Y estamos en correteo recogiendo acá, recogiendo, vestido acá, recogiendo los chechera acá. Y hay que ir para los santos de nuevo y venir para acá, para Panamá de nuevo. Así que ahí estamos en la corredera. Otra cosita, Margarita dice que a ti te gusta mucho el chicharrón, la carimañola, el bistecototilla. O sea, ¿cómo estás haciendo con eso? Porque uno dice, uno cuando vas a presentarse por ahí, uno le gusta tal vez un poquito mejor de lo que uno es. Eso es un sufrimiento muy grande. Sabes que yo soy, yo digo, omnívora. Yo como de todo. Entonces, bueno, pero ya llevo unas 16 libras abajo. Pero en estos últimos días pues baja un poquito más. Pero estamos en eso, tratando, tratando de aguantarnos, tratando de ver los chicharrones y decirles chao. Cuando vengo te como. ¿Alguna vez has bailado el tinajero? Sí, yo he bailado el tinajero cuando estaba en conjunto típico en la escuela. Ahora pues ya como no lo practico mucho, ya se me ha ido un poquito la idea. Pero ahí tú me enseñas. Y nada, mira, a la hora que sea yo feliz cuando a mí me dicen, te vamos a empollerar. Dí una vez. Te vamos a empollerar. Yo estoy aquí a las 4 de la mañana, estoy de pie porque eso es algo que a mí me encanta. Lo vivo, lo gozo, me gusta. Y tú sabes que es con lo que me identifico que es el folclore. Así que bueno, vamos a ir preparándonos. Vamos a darle unos otros, ¿qué otros tips? Ahí de sacando piquete con el baile el tinajero. Con Margarita Enrique, para que sepa. Con Margarita Enrique, para que sepa. ¡Listos y preparados! Aquí estoy con Margarita Enrique. Ella está ataviada con una hermosa montuna. Ella dice que se va a quedar con los tembleques, se va a quedar con todo. No nos va a devolver nada. ¿Por qué? Porque está bella la pollera. Dice que la estoy estrenando, tú sabes, ¿no? Para que vea. Estoy estrenando esta pollera montuna. ¡Qué belleza de pollera! No, yo estoy realizada. Yo estoy realizada. Sí, siento un muchacho. Luis, Andrés se han portado de maravilla. A mí no me duele ni un ganchito de tembleque. Ni un ayayay. No, 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 nada. Estoy feliz, feliz, cómoda. Bueno, Margarita Enrique, todos ustedes que están en casa, manténganse cómodamente porque ya vamos a ver a quién sacando piquete con el baile del tinajero a Margarita Enrique. No, 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 nada. No, no, nada. No, no, nada. Margarita Enrique, un momentito. Estoy muerto, estoy muerto. Oiga, lo que pasa es que el astro rey está de punto. Por eso es bendición, ya sea lluvia, sea sol, todo es bendición que tenemos para disfrutar aquí en nuestro hermoso Panamá. Margarita Enrique, sacaste piquete con el tinajero. Un mensaje para el Dr. Fit, su asunto, su dieta, por aquí, por acá, pero yo también estaba poniendo a hacer ejercicio prácticamente a Margarita. Te voy a decir, Rubén, tú me habéis puesto a hacer algo que hace muchos años no hacía. Qué bueno. Todos mis respetos a los conjuntos folclóricos que llevan una coreografía fuertísima. Esto no ha madurado unos minutos. Los muchachos que tienen que estar haciendo estas coreografías para grandes shows son más de un minuto. Son cantidades de minutos. Los muchachos tienen todas las condiciones. Un abrazo a todos. De verdad que se respeta el trabajo de cada uno. Oiga, otra cosita, hablando de todo un poco, Margarita Enrique, la preparación, el empolleramiento, los tembleques, cómo te has sentido en ese momento, te trasladaste un poco a ese momento que te has puesto también montuna o ahora que estás rumbo a Viña del Mar, yo asumo que te haces sentir aún más panameña. Totalmente. Mira, ha sido el momento indicado, oportuno de este empolleramiento. Estoy muy feliz, la verdad, muchas gracias por la oportunidad de tener un momento tan bonito como este antes de irme. Mira, me voy llena de energía, me voy contenta, me voy feliz. Gracias a ustedes, a los panameños, por estar siempre pendientes, por estar yendo a las prácticas, por estar yendo a todos lados. De todo, yo metía muchísimas gracias. Y bueno, voy a meter mi bolsito y quiero agradecer también al Hotel Ejecutivo que nos prestaron sus instalaciones para nosotros poder grabar este reportaje. Así que yo, feliz. Ve, no me la quiero ni quitar. Ve, hablando tú un poquito también, Margarita, como, ¿qué va a usar por allá, mi amaco? ¿Qué vaya a bailar? ¿Te vaya a poner un jean y una camisa? No te voy a decir. No les voy a decir, porque va a esperar que es una sorpresa. Ahí viene una sorpresa en esa representación. ¿Qué va a tener Margarita Enrique allá en el Festival de Viña del Mar, en la Quinta del Gala? El monstruo, te vas a comer ese monstruo y todos nosotros como panameños vamos a estar pendientes. Te deseamos todo el mejor de los éxitos, las buenas vibras, nosotros como a los panameños y también todo Panamá. Todo lo que tenga que ver con cultura, ahí vamos a estar presentes siempre. A los panameños va para allá. Bueno, ahí para que usted vaya viendo. Así que nos vamos despidiendo momentáneamente, pero le vamos a seguir la pista a Margarita Enrique allá en Villa del Mar. Que segurito, segurito, segurito va a quedar como a los panameños. Porque a los panameños, Margarita, está más bueno. Ahí está.